Bienvenidos a Andalucía Informa, un podcast de Europa Press. Hoy es 9 de octubre y estas son algunas de las informaciones más destacadas en nuestra agencia. Moreno lleva a Bruselas su demanda de más fondos europeos para actuar contra la sequía, favorecer la promoción de vivienda pública y hacer frente a los efectos de la inmigración. La agenda del presidente de la Junta en la capital comunitaria ha incluido encuentros bilaterales y sesiones del Pleno del Comité de las Regiones en las que ha debatido con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, la española Nadia Calviño. Moreno ha confirmado que volverá a participar este año en la Cumbre del Clima que se celebrará en noviembre en Azerbaiyán y ha urgido a la Unión Europea a tomar conciencia del problema de la sequía tras contar por primera vez con una comisaría de aguas. Es muy importante que la Unión Europea se entienda que el agua no es un problema del sur sino es un problema de toda Europa y necesitamos con urgencia más recursos para hacer infraestructuras hídricas que nos permitan aprovechar y reaprovechar cada gota del agua. También construir viviendas de promoción pública una de las prioridades y por supuesto más infraestructuras de transporte en materia de electricidad para poder dar salida al enorme potencial de energía verde generada. En el plano político, el gobierno andaluz sigue desgranando a cuenta gotas las medidas fiscales que incluirá en sus cuentas de 2025. A tres semanas de remitir al Parlamento el texto del proyecto de ley de presupuestos, la consejera de Hacienda, Carolina España, sigue poniendo el foco en la infrafinanciación que resta cada año más de 1.500 millones de euros a las arcas autonómicas. Pero ha aprovechado su participación en los desayunos informativos de Europa Press para anunciar que a partir del próximo año se ampliará de los 35 a los 40 años los beneficiarios de la boli hipotecario a jóvenes para adquirir su primera vivienda y detallar otros incentivos fiscales. La deducción por inversión en vivienda que es de un 5% vamos a elevarla a un 6% para la gente joven y para la vivienda de VPO. Y en cuanto al alquiler también hay una deducción del 15% de las cantidades del alquiler, tanto para jóvenes menores de 35, para mayores de 65, para personas con discapacidad, pero tenía un límite, son deducciones en el IRPF, tenía un límite de 600 euros y vamos a elevar ese límite a los 900 euros. Y al cierre, el PSOE vuelve a abrir las puertas de un congreso del partido a los expresidentes de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, tras la decisión del Tribunal Constitucional de anular sus condenas por el caso de los ERE. Ambos desaparecieron de los cónclaves socialistas tras renunciar a sus cargos a raíz de su imputación en la causa, y por el momento ni siquiera ha trascendido que hayan solicitado su reincorporación como militantes. Pero el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, no ha ocultado que estará encantado si Chávez y Griñán deciden acudir a finales de noviembre al Congreso Federal que se celebrará en Sevilla. Es totalmente prematuro y, lógicamente, en su momento procesal se invitará, como siempre se ha hecho, a aquellas personas que tienen o han tenido responsabilidades y si lo consideran oportuno, lógicamente estar con nuestra parte encantado. ¡Gracias!